Que comenzamos la semana pasada hablando de la importancia de estar plantados en la casa de Dios. Hoy voy a hablarte de algunos beneficios y propósitos por el cual nos plantamos en la iglesia local. Salmo 92, versículo 12 al 15 dice, Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuerte como los cedros del Líbano. Transplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, se irán verdes y llenos de vitalidad. Y declararán, levante su mano al cielo y declara esto conmigo, El Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en Él. Estar plantado no es solamente asistir a la iglesia, es comprometernos con la iglesia local. La iglesia local fue el deseo de Jesús. Y más adelante voy a hablar de esto, bíblicamente, la importancia de la iglesia local. Porque hay muchas personas que hoy tienen mal entendido con la iglesia local. Ahora, hay una historia que me encanta de un jovencito que cuenta que sembró una matica. Y comenzó a regarla. Y por dos meses estuvo regando esta matica, dos, tres meses, y veía que nada aparecía. Él se desesperó y dijo, voy a dejar esa mata ahí, quizás me engañaron. Y pasó el tiempo, pasó los años, y siete años después, diga conmigo siete años. Vio que comenzó a nacer una florecita, siete años después. Y después esa flor comenzó a levantarse mucho más. Y esta pequeña matica era nada más y nada menos que el bambú. El bambú dura siete años en crecer hacia arriba, porque siete años está creciendo hacia abajo. La importancia de poder crecer hacia abajo es tambitar en la vida del creyente. Eso se llama crecer en profundidad. Porque hay personas que quieren crecer hacia arriba. Ay, quiero que me vean. Quiero que vean que yo sí oro, que yo sí soy hijo de Dios, que yo tal cosa. Y cuando viene la tormenta, si no hay raíces profundas, eres golpeado y caes. El bambú, siete años hacia abajo, porque busca una raíz de agua para alimentarse. Cuando crecemos en profundidad en Dios, por medio del ayuno, de la oración, del estudio de su palabra. Por medio de conectarnos con otros para crecer en la palabra de Dios. Por medio de discipulado. Esto es crecer en profundidad. Hay gente hoy en día que no quiere crecer en profundidad. Solamente quieren crecer hacia arriba. Que solamente nos vean. Y no, debemos renunciar a esa mentalidad de crecer hacia arriba. Primero vamos a crecer hacia abajo. Porque si crezco hacia abajo y tengo raíces profundas. Voy a crecer tan alto como el bambú. Que puede llegar hasta 30 metros de alto. Y se convierte en algo tan poderoso. Que incluso, ahí puede ver en pantalla. En España hicieron una casa hecha con solamente bambú. Una fuerza. Debemos crecer hacia abajo en profundidad. Nosotros en Valiente tenemos discipulado. Tenemos algo que le llamo la ruta del valiente que es discipulado en línea. Hay muchos que están inscritos en este momento. Más de 100 personas siendo discipulado en línea. Porque muestran el interés de crecer profundamente. Alguien que quiere crecer en esta iglesia y no se mete en la ruta del valiente. Me está diciendo no quiero crecer. Porque un discípulo de Dios que no crece intencionalmente. Es un discípulo que no quiere tener raíces profundas. Pero cuando tú quieres tener raíces profundas. Tú vas a seguir creciendo. Porque nunca en la vida dejamos de crecer en Dios. Porque siempre en Dios. Dios quiere siempre darnos más, más y más. Dile al que tienes a tu lado. Hay que crecer en profundidad. Eso es importante. Ahora te voy a dar tres beneficios. Lo primero es que estar plantado te da propósito. Tu propósito no explota claramente hasta que no estés plantado en la iglesia local. En la iglesia local es un punto donde puedes conocer tantas cosas. Puedes descubrir tus dones, tus talentos, tus habilidades. La iglesia local podemos descubrir cosas para crecer en Dios. La iglesia local es un punto importante. Salmo 84.10 dice. Un día en tus atrios es mejor que mire en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios. Que vivir la buena vida en la casa de los perversos. David entendía esto. Decía yo prefiero un día en la casa de Dios. Que estar en una mansión con todos los beneficios. Pero donde no está Dios. Ojalá crezca en nosotros ese deseo. Cada vez que tú estás en la iglesia y formas parte de la iglesia. Eres de aquellos que extienden el reino de Dios. Y vives para el propósito de Dios. Hay un libro muy bueno que se llama Una vida con propósito de Rick Warren. Y es muy bueno que tú lo puedas leer si no has leído. Porque te va a ayudar a identificar tu propósito de Dios aquí en la tierra. El segundo beneficio es que estar plantado te permite florecer. Salmo capítulo 1 versículo 3 dice. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. Levante su mano al cielo y diga voy a prosperar en todo lo que haga. Porque voy a florecer en Jesús. Dale un fuerte aplauso a Él. Eso es importante. Mira florecer significa que tu vida a pesar de las circunstancias siempre va para arriba. Eso es florecer. A pesar de las circunstancias, de los problemas, las dificultades siempre vas para arriba. Eso es florecer en Dios. Una persona florece estando plantado en iglesia. Jeremías 17.11 dice. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río. Con raíces que se hunden en las aguas. En profundidad. A esos árboles que están en profundidad. No les afecta el calor. Ni temen largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Pero no puedes tener hojas verdes. No puedes dar fruto si no hay profundidad. Creyentes que hoy quieren dar fruto. Pero no tienen profundidad en la palabra. No tienen profundidad en la lectura de la palabra. En glorificar a Dios todo el día. Y es un llamado de alerta que siempre debemos hacernos. Crecer en profundidad. Lo tercero. El tercer beneficio de estar plantado. Es que estar plantado te permite dejar un legado de bendición. Salmo 112.1-3 dice. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor. Y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos. Y sus buenas acciones durarán para siempre. Estar plantado en Dios. Te permite dejar un legado a tu generación. Siempre lo digo. Tu legado nunca va a ser dinero. Porque eso se pierde. ¿Sabes cuál es el mejor legado que le dejamos a nuestros hijos? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Enseñarles a buscar a Dios. Enseñarles a leer la palabra de Dios. Enseñarles a profundizar en Jesús. La palabra de Dios dice que la maldición alcanza hasta la cuarta generación. Pero la bendición alcanza hasta mil generaciones. O sea, cuando tú te plantas en Dios. Tu bendición. Lo que tú y yo hagamos ahora. Lo que estamos haciendo ahora. Plantarnos en el Señor. Va a traer bendición para nuestras mil generaciones siguientes. Dígame si eso no es una bendición. Yo marcaré el precedente de mi familia que viene. Todos arrastramos maldiciones. De nuestras generaciones pasadas. Pastor, pero cuando llego a Cristo no son cortadas así. Siempre y cuando Cristo realmente te gobierne a ti. Porque si Cristo no te gobierna la maldición sigue en ti. ¿Sabes por qué? Porque siempre Satanás va a buscar conquistar lo que ya le pertenecía. Lo que él cree que le pertenece mejor dicho. Entonces siempre va a buscar la forma de decir. Hey, todas tus generaciones fue por ejemplo fornicarios, adúlteros, corruptos, falta de integridad. No sé, cualquier maldición. Y tú llegas a Cristo. Y si tú abres una pequeña brecha. Por ahí él se va a meter y va a tener acceso legal sobre ti. Y tiene todo el derecho. Porque tú se lo permites. Pero tú y yo en Cristo tenemos la facultad, el derecho, la autoridad. De decirle Satanás hasta aquí llegas en mi generación. Hasta aquí llegas en mi familia. Cuando tú te plantas en Dios y vives para Dios. Y eres un cristiano radical determinado a vivir los principios bíblicos. Satanás no tiene derecho legal sobre ti y sobre tus generaciones. Pero tú eres quien tiene que poner el freno. Porque hay muchos que creen que solamente es una oración. Y la oración tiene poder. Pero yo puedo orar por ti. Pero si tú no tomas determinación nada va a suceder. Puedo orar por ti para que Dios corte las maldiciones de tus generaciones. Pero si tú al otro día sigues viviendo de la misma forma. Satanás tiene derecho sobre ti. Pero cuando tú quieres y tienes el entendimiento de querer cambiar tu generación. Tú vas a decir Satanás hasta aquí. No más. Mire mi familia viene de muchas familias, hogares donde mis tíos, primos, familiares. Divorciados, adulterio, fornicación. Y Satanás siempre ha querido venir como decirme. Ey, esto es lo que tú heredaste. Pero yo le he dicho a Satanás no. Hasta aquí llegaste. A partir de aquí hay una nueva generación. Y es la generación de hombres que son fieles a sus mujeres. Es la generación que va a ser feliz con su familia. Es la generación que va a glorificar el nombre de Jesús. De aquí para allá fueron maldiciones. Pero de aquí para acá son mil generaciones que van a ser bendecidas. Porque yo tomé la determinación de plantarme en el Señor. De crecer en Jesús. Y que mi vida sea para glorificar el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a él en esta mañana. Está en nosotros. Ahora te voy a hablar de los propósitos de estar plantado. El primer versículo que quiero leerte es Lucas 4.16. Dice que Jesús llega a Nazaret. A la aldea donde creció. Y se fue de costumbre. Diga conmigo de costumbre. ¿A dónde fue de costumbre? A la sinagoga. La iglesia. El día de descanso. Que era para descansar. Jesús no descansaba para seguir creciendo en su relación con el Padre. Hay creyentes que llega el día de descanso. El domingo voy a descansar. Tu descanso está realmente en Dios. Cuando tú vienes a la iglesia a adorar al nombre del Señor. Tú estás diciendo Señor tú eres mi descanso. Nuestro descanso no está en la cama. Nuestro descanso está en el Señor que le servimos. Eso cambia todo. Y dice que entonces fue y se puso de pie para leer las escrituras. Si alguien tenía el lujo de no congregarse era Jesús. Porque era Jesús. Él decía yo soy Dios. Yo soy la palabra viviente. ¿Sí o no? Pero él siendo Jesús. Se congregó. Porque dice la palabra que Jesús se hizo hombre. Para demostrar que todo lo que él podía hacer. Tú y yo lo podemos hacer. Él superó tentación para decirte. Ey yo superé tentación. Tú también puedes superarla. Él se congregó para que cuando tú vengas. Ay señores que no tengo tiempo. Jesús te va a decir. Yo edifiqué una iglesia durante más de dos mil años. Tuve doce discípulos que eran cabeza hueca. Me molestaban todos los días. Y aún así. Tuve tiempo para congregarme. Caminaba kilómetros. Tú andas en carro. O andas en bicicleta. O andas en moto. Y tal. Y yo caminaba cuarenta kilómetros. Cincuenta kilómetros diarios. Y aún así no dejaba de congregarme. Por ahí la tenemos más fácil. Y se nos complica más todo. Eran kilómetros bajo cuarenta grados centígrados. No había crema para los pies. No era que llegaba Jesús. Y háganme masajito. Dice la palabra que ni siquiera tenía donde arrescustar su cabeza. Donde le llegaba la noche y dormía. Y usted y yo lo tenemos a veces todo. Y nos quejamos. Y no tenemos tiempo para él. Pero eso hasta hoy en el nombre de Jesús. Porque usted y yo vamos a seguir el ejemplo de Jesús. En todo momento vamos a estar conectados con la iglesia local. Y con Jesús. Entonces Jesús siendo ese. Estuvo plantado. Y iba a la sinagoga. A leer la palabra. Escuchar la palabra. Hacer milagros. Hacer sanidades. Jesús nunca descansa. Imagínense que Jesús dirá. Bueno hoy es sábado día de descanso. Y usted ora a Dios. Y Jesús dice. Hoy es día de descanso. No puedo atenderte. Jesús siempre está para nosotros. Mi oración es que siempre nosotros también tengamos la disposición. Que él tiene hacia nosotros para con él. El primer propósito por el cual estamos plantados. Es que tú has sido plantado para alabar y dar gloria a Dios. Hay personas que llegan en medio de la alabanza. Eso está mal. Porque cuando tú entiendes la alabanza no es para tu beneficio. La alabanza es para exaltar a Jesús. Aquí no cantamos para yo recibir nuevas fuerzas. Yo canto para exaltar el nombre de mi Padre. Y con mi iglesia debemos entender eso. Ay es que estoy. Voy a cantar para recibir nuevas fuerzas. Para que el Señor. Sí. En su misericordia nos da. Pero la verdadera alabanza y adoración. La música. Es para demostrar quién es Él. Y declarar quién es Él. Entonces hay gente que llega en medio de la alabanza. Y es la última canción. Ay por lo menos llega a escuchar la palabra. Eso se ve egoísta. Porque estás recibiendo tú. Pero ¿qué le estás dando al Padre? Ah recibo yo. Pero el Padre no reciba nada. Pareciera que es la mentalidad socialista. De que me den, me den, me den. Señor no la reprenda. Usted y yo venimos aquí para dar. Y a medida que le damos. El Padre nos da. Por eso cuando la alabanza levantamos la mano. Adoramos a Dios con todo. Usted no puede estar en medio de la alabanza así. No puede estar así. Usted tiene que entregarse con todo. Porque han entendido que la alabanza es para dar a Dios. Yo no. Imagínate que tú estás delante del Padre. Y tú estás pidiéndole algo. Y el Padre está así como que. Otra vez tú. ¿Qué actitud? Si tú vas a hablar con alguien y alguien se te pone así. ¿Cuál es esa actitud? Arrogancia. Falta de humildad. Por eso en alabanza aquí en Valiente no es así. La alabanza aquí es levantar nuestras manos porque le decimos Padre te voy a entregar todo a ti. Levanto mis manos a ti porque tú eres mi roca. Tú eres mi refugio. Yo te amo. Yo te exalto. Te doy todo. Quizás algunos no levantamos la mano. Pero también esta forma de levantar las manos. También. Entonces el primer propósito es para exaltar a Dios. No. Y hay otros que llegan y se ponen bravos y no consiguen silla. Servicio a las diez y media llegan a las once y pretenden que les demos puesto VIP. No. Porque aquí esta iglesia. Aquí ninguno tenemos corona. Aquí la única corona la tiene Jesucristo. El Rey de Reyes y señores, señores. Y como yo lo amo a él, llego de primero para entregarle todo a él desde el principio. Porque es un servicio que dura una hora quince minutos. Una hora quince. Antes los servicios eran de cuatro y cinco horas. Y si alguien se movía, el pastor lo regañaba de lejos. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Hermano Juan, ¿para dónde va usted? Yo recuerdo una vez que estaba ahí y me dio una prédica. Y me estaba durmiendo. Venía así, todo estrasnochado. Y el pastor, ¡Amén, Gabriel! Y yo escuché a Gabriel así al fondo. Y como cuatro veces y todo el mundo viéndome. Y cuando abrí los ojos, todo el mundo, te sabes, todo el mundo riéndose allí de uno. Y yo, ¡Amén, pastor! Estaba concentrado, ¿no? Estaba en una éxtasis espiritual increíble. Además, me cortó la unción. El sueño. Venimos a la iglesia para exaltar. Salmo 22, 3 dice, Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Las alabanzas de Valiente. Las alabanzas de Venezuela. Vamos a cambiar este chico. De pensar que las alabanzas es para nuestro beneficio. Es para yo recibir. Escúchame. La música es para el beneficio del Padre. Es para el beneficio de Dios. Es para el beneficio de Jesús. En la música, tú expresas cuánto tú le amas. Porque la prédica es para nuestro beneficio. La prédica es para nosotros recibir. Para nosotros crecer. La prédica es para nosotros. Pero la alabanza es para Él. Entonces, muchas veces queremos recibir nosotros, pero no queremos dar. Debemos cortar con eso. Todos aquí en Valiente debemos ser de esos adoradores genuinos que se entregan con todo a Dios. Que exaltan el nombre de Jesús. Porque creemos que la alabanza es para exaltarlo a Él. Y donde Él es exaltado, Él es glorificado. Y Él desciende con poder para llenarnos. Dile que tienes a tu lado la alabanza es para exaltarlo a Él. Debemos entender eso. Mira, cuando tú cantas, recibes nuevas fuerzas. Recibes gozo. Recibes victoria. La alabanza es tan poderosa que muchos no los hemos entendido. Usted estudia la Biblia. Y lo primero que iba en las batallas del pueblo de Israel eran los cantantes, los adoradores. Los levitas se le llamaba. Adelante porque la alabanza tiene poder. Si usted no aprende a ser un buen adorador en medio de la música, usted no será un buen orador. Porque el poder lo recibimos cuando alabamos y adoramos. Y ahí viene el poder sobre nosotros para echar fuera demonios, sanar enfermos, todo lo demás. Eso es importante. Lo segundo, tú estás plantado para ser alimentado. Otro propósito es que Dios nos ha plantado en nuestra iglesia para ser alimentado. En otro propósito tú has sido plantado para ser formado. En la iglesia somos formados. Proverbios 27, 17, perdón. Juan 15, 1 y 2 dice, Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. ¿Quién la corta? El Padre, Jesús. Y a veces nos enojamos porque nos quieren cortar. Pero es el Padre que quiere cortar lo que no produce fruto. El Padre lo corta en ti. Y sigue diciendo, Y poda ramas que sí dan fruto. ¿Para qué? Para que den aún más. Hay cosas que Dios va a cortar en ti. No porque te odio, es porque te ama. Te va a decir, esto no da fruto, hay que cortarlo. Pero lo que da fruto, Él lo va a podar para que dé más fruto. Más fruto y más fruto. Porque el deseo de Dios es que tú y yo demos fruto y demos fruto en abundancia. Ese es el deseo del Padre. Que podamos dar fruto, un creyente sin fruto. Hay que ver. Esta semana estuve con mi equipo de iglesia reunido. Y le dije, a partir de ahora aquí en Valiente, todos tenemos que dar fruto. ¿Cómo? El último deseo de Jesús fue, vayan y hagan discípulos. Creyentes que no disipulen, creyentes que no ganen a otros, son creyentes que no están dando fruto. Jesús nos dejó ese, mira, ese último deseo de Jesús es tan poderoso que debe consumirnos. Vayan y hagan discípulos por todas las naciones de la tierra. Y termina diciendo esto tan poderoso, que usted y yo lo ignoramos muchas veces. Y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Cuándo va a estar Dios con nosotros todos los días? ¿Pero qué es lo primero que nos demanda para estar con nosotros todos los días? Hacer discípulos. Promesas con condiciones. Usted y yo tenemos que ser de eso, que cuando nos presentemos a Dios, el Señor nos pueda decir, ¿qué hizo usted? Yo pueda decirle, Señor, aquí están esto, esto y esto que me gané para ti, lo formé para ti y se convirtieron en hijos tuyos que dieron fruto y dieron fruto en abundancia. Porque cuando usted llega al reino de Dios, Dios no le va a decir, ay, Señor, aquí yo tengo esto, viajé por el mundo y tal cosa, y me compré estos zapatos chéveres y yo iba a la iglesia todos los domingos y tal. No, 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 el Señor no va a preguntar por eso, el Señor le va a preguntar, ¿qué hizo? Para cumplir su deseo de hacer discípulos. Y yo espero que el día que nos presentemos ante el cielo podamos decir, Señor, yo hice discípulos y hice buenos discípulos que produjeron frutos en abundancia para ti. Levante su mano al cielo y diga, en el nombre de Jesús, yo declaro que voy a dar fruto y voy a formar gente que dará fruto para el reino de Dios. Dale un fuerte aplauso a Él, eso es importante. Y lo último es que tú has sido plantado para servir a otros. Marcos 9, 33 al 35 dice que después de llegar a Capernaum y instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino, pero no le contestaron, porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Ahí venían hablando, no, no, yo voy a estar al lado del maestro, soy yo. Y sigue diciendo, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. El reino de Dios es contra cultura. La cultura del mundo nos dice, quien más tenga servidores es el más grande. Hoy usted puede ver en Venezuela cualquiera con 10 guardaespaldas. Y dice, ay, ¿quién será ese tan importante que carga guardaespaldas? Esa es la cultura del mundo, pero en la cultura del reino de Dios, quien más sirve a otro es el más grande. Y usted y yo estamos aquí para servir a otros, para hacer una bendición a otros. Usted puede servir a otros a través de una palabra diaria, animándoles, valorando a las personas, y diciéndoles, ay, ¿cómo estás? Dándole una palmadita. Hay muchas formas de poder servir a otros, valorando a tus empleados, tus trabajadores, animándoles cada día. Tú y yo estamos aquí para servir a otros. Pero si quieres vivir, si quieres triunfar en la vida, vive con una actitud de servicio. Si quieres triunfar en la vida, vive con una actitud de servicio. Valientes, pasemos a ese nivel de una iglesia que crece en todos los sentidos saludablemente. Vamos a crecer en profundidad, pero vamos a crecer en servicio. Pero también vamos a crecer en hacer discípulos. Pero también vamos a crecer en dar adoración a Dios con todo. ¿Sabes qué? Cuando una iglesia crece saludablemente, intencionalmente, en todas las áreas saludablemente, es una iglesia imparable para el reino de Dios. Es una iglesia que nada ni nadie va a detener. Y debemos pasar a ese nivel de romper con malas culturas latinoamericanas, venezolanas, donde hacemos las cosas a media o donde vengo aquí a la iglesia solamente para recibir. Yo vengo a la casa de Dios para darle a Dios. Y a medida que le doy a Dios, Él me da a mí porque Él me ama. Pero voy a hacer de eso que se desbordan, por dar lo mejor al Señor. No voy a hacer de eso que el servicio a las diez y media llego a las once. No. No voy a hacer de eso que va a dar a media. Voy a hacer de eso que va a entregar todo completo a Dios. Que esta hora, quince minutos, esta hora y media que dedicamos, va a ser el mejor tiempo invertido en mi semana. Porque voy a exaltar a Jesús. Jesús fue el fundador de la iglesia local. Cuando dicen, no, bíblicamente te lo voy a demostrar. Hechos capítulo cuatro o Hechos capítulo dos. ¿Dónde descendió el Espíritu Santo? En las casas, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, ¿dónde descendió? En las casas, estaban que reunidos unánimes. Si Él hubiese querido plantar iglesias, que las casas, que deben convertirse en iglesias indudablemente. Pero Él, allí nos marcó un precedente, en el Nuevo Testamento, diciendo, hey, el poder de una iglesia junta es imparable. Porque el Espíritu Santo pudo haber venido y caer sobre todas las casas donde estaban adorando. Pero Él dijo, no, donde están juntos, adorando en unidad, allí voy a descender. Y ahí vino el Espíritu Santo sobre ellos, en el libro de Hechos. Y desde allí la iglesia se levantó con un poder imparable. Gente llena de autoridad. Gente llena del poder del Señor, que nada los detiene. Gente radicales por Jesús, dispuesto a dar sus vidas por el reino de Dios. Gente que estaba dispuesto a no doblegar por el reino de Dios. El Evangelio es gratis, pero no salió barato. Ha costado sangre de Jesús. Sangre de nuestros hermanos en el Coliseo Romano, siendo devorados por leones como trofeo, para que negaran a Jesús. Cuenta la historia, que en el momento en que los soltaban con los leones, se agarraban tan fuerte, que aun cuando morían y eran destrozados, las manos de ellos quedaban entrelazadas, diciendo, nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. Iglesia, debemos valorar sobre qué hemos sido fundamentados. Debemos valorar sobre qué hemos sido fundamentados. Tú y yo no fuimos, nuestros hermanos no murieron, para que tú y yo estuviéramos cómodos. Nuestros hermanos no murieron para que tú y yo, ay no adoramos a Dios. Hay gente en China, que esté en este momento, está adorando en túneles. Porque no pueden adorar públicamente como tú y yo lo hacemos. Me cuento un amigo que fue a un país árabe y dice, comencé a buscar iglesia y no conseguía. No existen las iglesias porque iglesias que consigan los matan a todos. Pero como yo era venezolano, era turista, di con una iglesia. Y me dijo, ¿sabes cómo se congregaban, Gabriel? En un taxi. Se montaban cuatro en un taxi mientras que paseaban por la ciudad, leían la palabra. No tenían la Biblia, solamente tenían una hoja de la Biblia. Y ellos leían esa única hoja que tenían. Y después de una hora los dejaban en un sitio y recogían cuatro más. Y el pastor todo el día en eso, en el taxi. Y tú y yo tenemos la oportunidad de venir y adorar a Dios con todo, pero nos da flojera. No levantamos las manos. Tenemos la Biblia y no la leemos. ¿Sobre qué estamos fundamentados? ¿Sobre qué estamos fundamentados? Yo oro que desde hoy no puedas olvidar que esto ha costado sangre de Jesús y sangre de millones de personas. Y tú y yo no podemos desvalorar eso, tenemos que dar el valor que merecemos. Que el sacrificio de Jesús y de nuestros hermanos en los coliseos romanos no fue en vano. Que ese sacrificio hoy toma valor por lo que tú y yo vamos a hacer por el reino de Dios. A decir, nos vamos a levantar como una iglesia que va a valorar el sacrificio de nuestros hermanos. No, 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 debemos volver a los principios. Y esto no es mi tema, pero siento hablar esto en este momento. Porque debemos volver a los principios. Hoy queremos iglesia donde solamente nos digan, vas a triunfar, vas a triunfar, vas a prosperar, vas a ser millonario. Y ahí sí, amén. Pero cuando nos dicen, Dios, hay que morir al pecado. No, esa iglesia no es para mí. Cada vez que tú y yo rechazamos los principios establecidos en la palabra, le estamos diciendo, Jesús, no me interesa tu sangre. No me interesa. Yo voy a seguir viviendo a mi manera y tú tienes que calártela. Por eso dice la palabra que el reino de Dios es para valientes. Y los valientes son los que entrarán. Porque hay que ser valiente para dejar el pecado. Hay que ser valiente para dejar de vivir a mi forma. Hay que ser valiente para morir a mí mismo y vivir para el reino de Dios. El reino de Dios es para gente que está dispuesta a todo por ese reino. Termino con esto. Mi apóstol que me casó. Ojo, porque hoy hay muchos que se proclaman apóstol y no han fundado ni siquiera una célula. ¿Quién eres tú? El apóstol. En este día me conseguí uno que le dije, pastor. Yo no soy pastor, me llama apóstol. Ok, apóstol, apostolítico. ¿Cómo quieres que te llame? Porque sientes que son menos. Bíblicamente el apóstol es el enviado. Es el que sirve. Por eso yo voy a ser pastor. No estoy con eso. Me apóstol. Cuando yo me fui a casar, me dijeron, ustedes cayeron en fornicación. Nos dijeron de todo, mi esposa y a mí. Y yo sabía que no, habíamos sido fieles al Señor. Llegando virgen al matrimonio. Y fui dando este hombre que poco conocía. Era la iglesia más grande en Apure. Y le dije, hey, necesito una reunión con el apóstol. Gilberto Nieves se llamaba él. Me dijeron, sí. Conseguí la reunión y le dije, está pasando esto con mi vida. Esto. Y me dijo, tú eres un hombre de Dios. Yo te caso. No importa lo que digan. Yo te caso. No hay problema. Ok. Y él me casó. Pero yo siento que la unción de él pasó también a mí. Una unción de fe impresionante. Una unción de todo. Ese hombre plantó más de 100 iglesias en todo el país. Pero no solamente eso. Cuando los problemas políticos. Marcos Pérez Jiménez y todo eso. Él predicaba a los guerrilleros. Él le predicaba a todo el mundo. Porque ese era su llamado, predicar. Él se sentía feliz yendo a un campo a predicar el Evangelio. Y un momento que lo toman preso. Y le dicen, tú les predicas a esos guerrilleros. Y dice, sí. Porque Jesús también los ama a ellos. Y durante un tiempo que lo tienen preso. Lo comienzan a torturar. En sus genitales le metían corriente. Y le decían, deja de predicar a los guerrilleros. Y cuando tú digas que vas a dejar de predicar a los guerrilleros. Te vamos a soltar. Y le decían, no voy a dejar de predicar. Porque ellos también necesitan a Jesús. Durante mucho tiempo siendo torturado. Llegó un momento que le ponían la sopa hirviendo. Y le decían, tienes 30 segundos para comer. Y era la única comida al día. Fue tanto el tiempo de tortura. Que mi querido apóstol Gilberto Nieves. Llegó a tomar la sopa hirviendo. Y perdió la sensibilidad. De toda su boca y de todo. Él ya no distinguía entre caliente y frío. Tú le podías dar una sopa hirviendo. Y él se la bebía como un vaso de agua muy frío. Porque eran 30 segundos para comer. Y era la única comida al día. Y los guerrilleros solamente. Y los guardes le decían. Solamente queremos que digas que no le vas a predicar más a los guerrilleros. Ni los vas a ayudar más. Y él decía, pero es que ellos necesitan a Jesús. Tiempo después. Siendo tan torturado. Sus piernas golpeadas. Todo su cuerpo maltratado literalmente. Perdió sensibilidad. Tantas cosas. Se dieron por vencido. Porque dijeron, este nunca lo vamos a doblegar. Porque duró meses. Donde todos los días le torturaban. Y le decían lo mismo. Y le decían, no voy a dejar de predicar. Porque ellos también necesitan a Jesús. Mi apóstol Gilberto Nieves murió. Siendo un héroe. De la iglesia cristiana en Venezuela. Todos los grandes pastores de Venezuela se le paraban firmes. Porque fundó tantas iglesias en este país. Con tanta autoridad. Pero su vida me retó. Como él decía. Ellos también necesitan a Jesús. En medio de la tortura. Él lo único que decía. Ellos también necesitan a Jesús. Es la sopa caliente. Solamente di que no vas a predicarles más. Si no, no vas a poder comer. Esta sopa está muy hirviente. Y él decía. Ellos también necesitan a Jesús. La gallardía de hombres. Como él. Han fundamentado la base de la iglesia cristiana. Por eso. No podemos ser cristianos. Que solamente vienen. Y nos sentamos. Nuestro evangelio está en laio. Y es tan. Tan sin sentido. Que un día alabamos a Dios. Y nos electamos en él. Otro día estamos haciendo otras cosas. Que a él no le agradan. Mi oración es. Que nos plantemos en el Señor. Y seamos cristianos radicales. Que van a vivir para Jesús. Porque vale la pena vivir para Jesús. Pues los placeres del mundo pasarán. Pero su palabra jamás pasará. Ponte de pies. Y cada vez que sientas ganas de. Como que. Volver a ese evangelio. La y. Recuerda. Los hermanos en Pakistán. Recuerden lo que están en Corea del Norte. Recuerda lo que están en China. Recuerda a cada uno de ellos. Que se congregan en túneles. Pero que ahí están exaltando a Jesús con todo. Que muchos de ellos quisieran tener un trozo de la Biblia para leer. Y no pueden. Se dice que en China. A pesar de las limitaciones. A pesar de que el evangelio es prohibido. Es la iglesia con mayor crecimiento en el mundo entero en este momento. Donde viven más de 1200 millones de personas. Pero que en este momento. Las últimas estadísticas cuentan que hay 400 millones de creyentes. Porque sin duda alguna mayor presión es mayor la gloria de Dios. El futuro de la iglesia. El mundo está siendo dominado por los chinos. ¿Se da cuenta de eso? Pero lo que Satanás no va a parar también es que los chinos también van a salir a predicar el evangelio por todo el mundo. Porque están siendo formados en persecución. Y saben dar la vida por todo por el evangelio de Dios. Para todo plan diabólico Dios tiene un plan maravilloso. 400 millones de chinos. La última estadística que pude leer. De un ministerio muy importante, serio en esto. Dicen es impresionante. Es impresionante. Cuando cantan no pueden aplaudir porque los van a descubrir. Pero ellos hacen así. Y tú y yo tenemos la oportunidad de aplaudir y nos cuentan. Y ellos quisieran hacer esto. Pero no pueden. Pero lo hacen así. Y ahí el poder de Dios recibe. La iglesia debe plantarse en sus principios. Yo quiero ir a China. Voy a ir pronto. Voy a ir a uno de estos túneles. Voy a ir a uno de estos túneles. Y les voy a decir que ustedes son héroes. Así como hay chinos malvados hoy en día destruyendo el mundo. Hay una generación de chinos que Dios está levantando para salvación también del mundo. Veremos los dos. Unos destruyendo pero veremos otros salvando. Otros predicando. Otros restaurando. Porque ellos si saben amar a Jesús. Ellos están plantados en el Señor dispuesto a todos por Dios. Mi oración es que nos plantemos en Él. Que lo demos todo por Él. Cada vez que no quieras adorar recuerda a tus hermanos chinos que están. Es como lenguaje de señas. Cada vez que ellos quisieran aplaudir quizás hacen así. Y el pastor hablando callado para que no lo escuchen. Porque son miles y miles de túneles. Aún gente importante del gobierno chino se congrega a escondidas. Y han conocido a Jesús. Por la gallardía. De hombres y mujeres que están dispuestos a todo por el reino de Dios. Un saludo. ¡Gracias! Un saludo. outs